La biografía de Soledad Costa de Sanper que el Instituto Caro y Cuervo presenta en esta feria del libro tiene una larga historia, desde mis primeros acercamientos a esta escritora hace ya muchos años hasta cuando finalmente pude abordar de lleno una investigación acerca de la escritora y acerca de su obra me interesó particularmente visibilizar a una mujer del siglo XIX a quien el canon patriarcal eliminó prácticamente de la historia de la literatura y que gracias a trabajos principalmente de Montserrat Ordóñez y de Carolina Alzate comenzó a hacer presencia en el mundo de la literatura a finales del siglo XX a partir de 2010 comencé una investigación con un contrato con el Instituto Caro y Cuervo sobre el discurso religioso de Soledad Costa de Sanper leído desde la teología que es propiamente mi experticia, mi profesión finalmente terminó convirtiéndose en una biografía que estaba haciendo falta en el mundo de los investigadores que hay muchos, sobre todo en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España acerca de la obra de Soledad Costa de Sanper